¿A partir de ahora, cualquier medida de fuerza que incluya paro, ustedes van a descontar, eso lo ratifican? Sí, esa es la decisión del rectorado. ¿Por qué van a descontar? Porque yo creo que en este sentido nosotros estamos persuadidos de que ha habido un diálogo importante, ha habido un sinceramiento muy fuerte en relación a lo que es la inflación vinculada con el aumento que se está pretendiendo dar, se han puesto cláusulas gatillos que realmente pueden hacer un ajuste a medio año y que puede garantizar que no se atrase. Y por otro lado, llegado el momento de tomar una decisión, yo creo que debemos respetar la posibilidad de que los estudiantes no pierdan más días. Y yo creo que esto es un poco lo que sostiene la decisión nuestra. Gracias.